Seguimos nuestro programa con el señor Ángel Defana, del Grupo Plantados. Para mí, como parte del Presidio Político Cubano, no soy el único participante en esta conferencia, naturalmente, que proviene con tanto orgullo del Presidio Político Cubano, compañeros Pedro, Ángel Cuadra, también lo son. Pero, verdaderamente, es un honor haber compartido y estar compartiendo con instituciones tan prestigiosas de la nación cubana, que nos hemos reunido para rendir este homenaje tan merecido a nuestro querido compatriota y amigo, Juan Manuel Salvat. La primera vez que yo supe de Universal y de Salvat fue en la prisión, allá en la década del 80, creo que fue en la cabaña. ¿Por qué? Porque un joven que había cumplido mayoría de edad y había salido de la prisión y después llegado a Estados Unidos a través de la base naval de Guantánamo, estoy hablando de Miguel Sales, gran poeta, gran escritor cubano, residente actualmente en Europa. Cuando salió de la prisión había sacado varios poemas de varios de nosotros, de reales poetas como es Cuadra, como es Ernesto Díaz Rodríguez, que está por allá también, y de otros que sencillamente escribíamos de vez en cuando. Y cuando Miguel regresó a la prisión después de su viaje a Cuba para reconquitar la libertad, nos hablaba de que había sido publicado ese libro, gracias a Juan Manuel Salvat, ese primer libro de poesía de cubanos que estaban presos, y que todos estábamos presos. Y ese agradecimiento permanece. ¿Por qué? Porque la obra del percibio político cubano, muy desconocida, en gran medida ha sido divulgada gracias a la librería universal. Siempre hemos encontrado acogida en ese lugar, en ese centro de la nación cubana. La nación cubana y toda nación que se respete no solamente se erige sobre una bandera, un escudo y los tiros que podamos lanzar, o los machetazos para conseguir la libertad, sino también y muy fundamentalmente por las ideas que sostienen esa nación, por la obra y la intelectualidad de esa nación. Y Juan Manuel Salvat no solamente es un combatiente por la libertad, como ya se explicó, sino que también ha sido en gran medida un baluarte de esos valores que trascienden a los tiros y trascienden a los machetes, y que llegarán a todas las posteridades de lo que es la nación cubana en todos los sentidos. Yo quiero... ¿Tenemos una placa también? Por favor. No caben todas las cosas que tiene Juan Manuel Salvat en tantos años, ¿verdad? Pero hemos querido... Y en nombre del percibio político. Y dice así, reconocimiento a Juan Manuel Salvat por su dedicación al rescate de la democracia en Cuba, por su labor en favor de la cultura cubana desde la editorial y librería universal, por haber contribuido a la divulgación de obras escritas por presos y expresos políticos cubanos, plantados hasta la libertad de la democracia en Cuba, pero está en nombre de todos los presos políticos cubanos. Muchas gracias. Gracias.